Es el Edil de Tepeaca, ¿no? Sí, David Huerta. David Huerta, sabalista, morenovallista, priista. Y ahora que quiere parecerse a Tony Gally y subirse a todos los veces a cantar. No, te voy a decir, este David Huerta es súper fiestero. Sí, lo conozco. Fue mi compañero en la prepa. Pedote. Desmadroso. Pedote. Y entonces, con dos pomos encima, cualquiera se sienta. Pues aquí en la feria del pueblo, allá en Tepeaca, se le calentó el hocico, se subió a cantar con la arrolladora. Y que me lo abuchean. Tremenda rechifla la que se llevó. O sea, canta feo. Pues canta como... Y hoy, por cierto, este... Oye, pero el por sí siempre es arriesgarte muchísimo, subirte con el artista, interrumpirlo o querer cantar con el artista. ¿Le pasó a Tony Gally? ¿Le pasó a Javier López Zavala? La rechifla más famosa de Puebla, Javier López Zavala con los Tigres del Norte en 2009, ¿no? Con Tony Gally en CCU. ¿No fue capaz de la sierra? Tony Gally en CCU, no me acuerdo. No, Tony Gally en CCU. Que tenga que ver con el tío Tony, no me acuerdo. Hasta te peleaste con Quintamama en Twitter. Pepe Centeno, provocaste una revolución con tus diapositivas de la semana pasada cuando hiciste un pronóstico de nueve distritos para el PRI, siete distritos para el Moreno Valle. ¿Qué te han dicho la gente? ¿Ya alguien te apostó, te aceptó una lanita? Pues mira, solamente le he aceptado lanita a profesionales y que estamos en la misma condición. Porque hay otros profesionales que traen la maleta y el power de algún gobierno. Con ellos no hay que apostar, ¿no? Pero con los profesionales que sí apuestan son con los que se dedican a más o menos lo mismo que yo. Con Javier Sánchez Galicia, que además es compañero colaborador de Cambio, ya hay cruzada una apuesta. Y que esperemos que esté mañana, a ver si ya se digna venir Javier López. Fíjate que a mí me tocó muchos panistas o morenovallistas, que no necesariamente es lo mismo, criticando, diciendo, no, eso que dijo Pepe de que el PRI va a ganar nueve distritos y el PAN siete, no. O sea, sí les molestó, sí les causó un furor en el... Mira. ...sicirisco. El gran problema que tenemos en la clase política mexicana es que es muy poco profesional para leer las elecciones. Lo toman personal. Primero lo toman personal y esto no es personal, primero. Segundo, los números son fríos. Sí, claro. Tercero, la elección esta no es del gobernador en estricto sentido. Exacto. Es decir, aquí no armó un tándem de partidos opositores que se van a enfrentar juntos contra el PRI. Y tampoco trae esa estructura de amarres locales con candidaturas a diputados locales, a presidentes municipales, a regidores, que te permite armar una argamasa de grupos políticos reales, de gente de carne y hueso, que está trabajando localmente para sacar un proyecto político. Aquí son partidos independientes luchando por una posición federal en cada distrito. El diputado federal, pues, a más dará una que otra despensa y eso, pero no da poder en estricto sentido a los grupos. Entonces, no se construye de la misma manera. Y es una elección desde el CEN. Y es una elección desde el CEN. De cada partido. Entonces, cada elección tiene su lógica y hay que saberla leer. Ahora, el hecho de que el PRI eventualmente pudiera salir ganador en esta elección no significa que va a ganar en el 2016 en automático. Digo, ya le pasó en el 2009, ganó 16-0 y perdió por 10 puntos. ¿Le das interpretación política al hecho de que Peña Nieto no venga mañana al desfile del 5 de mayo? Pues sí, desde luego. ¿Sí? Yo creo que sí. No. Los presidentes de la República vienen. Ya llegamos al acuerdo de que no pasa nada. A ver, pues entonces no me preguntes eso. No pasa nada, Pepe. Miren, lo que sí les puedo decir es que vengo de revisar datos de una encuesta que levantamos en el interior del estado en un distrito y lo que les dije está pasando. A ver, a ver, a ver. O sea, se está poniendo, está creciendo el PRI poco a poco, pero está poniendo más grande la ventaja. Es que además están buenos sus spots, Pepe. Mira, valdría la pena hacer un estudio, o decir, un programa sobre los spots. Sí, yo creo que lo vamos a hacer. Y analizar cómo están trabajando los equipos de campaña. Este spot que tiene el PAN, bastante quizá jocoso, bueno, es el PAN, el que tiene el PAN, que es un poquito movido, está muy dinámico, que van caminando en las puentes. Y están haciendo una de tres, bajar los salarios, bajar los, digo, subir los salarios, bajar los impuestos y economía familiar. Y que el PRI retoma los uno de tres y le dice, ya viste lo que está haciendo el PAN de subir los salarios, bajar los impuestos y tu economía familiar. Y responde la otra, ah, sí, es una de tres. ¿Y por qué en 12 años el PAN no lo hizo? Órale. Y el muchacho es que, ay, no lo había pensado, no me acuerdo. Eso sí es lo que pasa, que nadie se acuerda de lo que hizo el PAN en 12 años, ¿no? O sea, me parece que está... O sea, que además es cierto, ¿eh? Sí, pero están bien hechos. Me sorprende que estén bien hechos. Que hayan contratado un buen equipo de asesores. Un equipo de comunicación que el que trae la reforma energética, por ejemplo. Claro. Que es la misma dinámica esta de los diálogos entre dos ciudadanos que parece que no saben nada de esto, ¿no? Y que uno le está explicando la neta al otro. Ah, que le dice, es neta, que ahora está en el PRI, sí, es neta. A mí se me hacen llamas un poco... Sí, pero sí están mejor... Contrataron a una buena empresa. Sí, es un trabajo de comunicación bastante limpio. Están mejores... Y por lo menos están reduciendo la ventaja que inicialmente tomó el PAN. Porque tomó el PAN. Habíamos, fíjate que Pepe, ¿por qué no el próximo lunes que estás colaborando semanalmente con los troles? Platicamos de estos... De esta nueva tendencia que traen los candidatos de bailar en sus spots. Y bailar muy mal, además. Y de cantar hip hop. Y de cantar reguetonero. No, bueno. Y Tex-Mex. Y echar el... La política sin política, Pepe Centeno. Es decir, en lugar de que debatamos sobre política, estamos debatiendo, por ejemplo, si Javier Almisuri va a ser papá y es muy aficionado a la franja. Y si Armenta está muy hecho en la región y Rincón menos en la región. Y si el que de Colima baila una canción de calle 13. Y si estos... ¿Dónde quedó la política, Pepe Centeno? Lo único que presume es que toque el... Les voy a platicar un dato interesante. Hicimos un análisis de los Facebooks de líderes políticos. ¿Cómo no? Y la página de Facebook con mayor crecimiento de likes fue la de candidata del PRI en Nuevo León, el gobierno de Nuevo León. Y es la que menos habla de política. O sea, la gente no quiere hablar de política. La gente no quiere hablar de política. No, los políticos se están quitando el traje de político y se están poniendo el traje de payasos. Pero no lo saben hacer. ¿Sabes cuál es el peor? Que no lo saben hacer y que nadie se lo cree. Y no, y se están poniendo el traje de payasos. A ver, a mí me ha tocado que de pronto te dicen, oye, quiero salir en tu revista, pero quiero verme en el rostro muy humano, ciudadano. ¿Sabes qué? ¿Cómo en Estados Unidos sí se puede hacer? ¿Cómo Michelle Obama puede salir bailando y puede hacer todo esto? Pero sí tiene contenido político y aquí no. Obama lo hizo y yo creo que ha sido el mejor candidato que han tenido en años. Y él sí pudo acercarse con ese discurso y con esa formación de grupos y de masas. Al final lo que están queriendo hacer es llenar el expediente de la campaña sin política. Los políticos. De manera que se rompa esa barrera y la gente los recuerde y sepa quiénes son. Y ya nada, pues me cae bien, pues mira, que baila medio mal. Pero siquiera... Ay, simpático, está guapo. Sin embargo... Estamos eligiendo puros chistosos pendejos, cabrón. Se estaba analizando esto porque es muy serio las decisiones políticas. Si se les va a elegir para que tengan miles de millones de pesos en sus manos. No para ver si mueven bien el trasero o no. Bueno, pero está, me parece que es una tendencia ya, pero también para candidatos a alcaldes, para candidatos a gobernador en el caso del de Colima, ¿no? Muy mal. Y cada vez menos debates, ¿no? Mucho menos. Y además nadie quiere presentarse. Nadie quiere presentarse. Ni su currículum. Ya no digamos su declaración patrimonial. Su currículum. Pero vámonos, ya estamos sobre tiempo. Gracias, Pepe Centeno. Aquí estamos. Abundamos en la próxima semana. Gracias a todos ustedes. Seos Munibe, Selena Ríos. Saludos, mamá. No. Visita su También. Gracias a todos ustedes.